¡Suscríbete al canal! Estuvimos escuchando bastante chingón Y pues nada, tuvimos una junta previa Con varias cosillas y sorpresas que tenemos para ustedes En los próximos episodios Así es, recuerden que este podcast lo pueden ver en YouTube Y estamos en todas las plataformas de audio En Spotify, en Deezer, en Apple Podcasts Búsquenos, estamos dados de alta en todas Así que tenemos nuestras redes sociales Comunidad Metalófago en Facebook Metalófago Podcast en Instagram y Facebook Y que tenemos también un TikTok llamado Metalófago En donde hacemos, tratamos de diversificar nuestro contenido Y siempre girando alrededor de la cultura del heavy metal Y como ya lo dijo Ricardo, hoy vamos a hablar Como ya lo leyeron en la descripción del video De el quinto álbum Aparte es el quinto álbum de estudio Y el que cierra esa primera muy, muy corta Pero muy productiva etapa de la mítica banda californiana Los verdaderos instigadores del thrash metal del Bay Area de San Francisco Exodus Que llegan a 1992 A publicar este álbum llamado Force of Habit Es bien importante hablar de Exodus Porque como les decía Ellos fueron los que La formación del grupo está datada de 1979 Finales de los setentas Y uno de los miembros fundadores Es el baterista que hasta la fecha sigue tocando con ellos Tom Hunting Y Kirk Hammett Ellos son listados como los dos fundadores Los dos miembros fundadores de Exodus Y desde siempre y desde toda la vida Ha habido un montón de cambios Y gente que sale bien Y gente que sobre todo en ese principio En el que eran chavos de prepa o de secundaria Tocando ya en una banda Y tocando en las fiestas escolares En las fiestas de sus amigos Estaban empezando a generar El nombre de una banda Que a la fecha es muy importante En 1982 La banda ya tenía un demo Y es cuando empieza esa forma Le abren más o menos por esa época Es cuando ellos empiezan a abrirle A una banda de Los Ángeles Porque recuerden que Esta banda Que voy a mencionar Se formó en Los Ángeles Que fue Metallica Ya tenían como cantante A Paul Baloff Cuando Paul Baloff que es Que fue Porque ya está difunto Como que El thrash Hecho persona Paul Baloff siempre fue El thrash Hecho persona Y es cuando Empiezan a grabar Su primer demo El único En donde toca Kirk Hammett En toda la discografía De Exodus Hasta el 2014 Que tocan El Blood In Y Blood Out En una canción Y ya como Gary Con Gary Hall Que entró en el 81 A la banda Como segundo guitarrista Cuando Kirk Hammett Es reclutado Para Metallica Toda la Eh Eh Toda el Todo el peso creativo Se queda En manos De Gary Holt Y Aquí hay un Hay una Como te diré Una deformación En el espacio Tiempo Que Siendo Exodus Los pioneros Realmente De los muy Muy tempranos Y muy pioneros Del thrash Metal Y sobre todo Del Del área De la bahía De San Francisco Graban Su primer Álbum Pero por Alguna Razón Y otra Entre Problemas Porque siempre Ha sido una banda Que entre integrantes Han tenido Muchos Problemas Y muchos Conflictos Ahí Si ustedes Leen la lista De los Ex Miembros Creo que está Hasta Ricardo Arjona Por ahí Metido Todo Mundo Cabro No Este Todo Mundo Pero Por esta Deformación Espacio Tiempo Sale Primero El Kill Em All Y Se Retrasa Demasiado El Bond By Blood Pero Hay muchos Críticos Especializados En la Unión Americana Que Aseguran Que de haber Salido El Bond By Blood Cuando fue Grabado En el Momento Que fue Grabado Sin Tanto Retraso El Bond By Blood Es el Que hubiera Cambiado La cara Del heavy Metal Que conocían Todos Hasta ese Entonces Y no El Kill Em All De Metallica Era Les digo Aparte Era una Banda Que ya Era Estaba Formada Anteriormente Y que Tenía También Mucha Reputación Dentro Del Área De la Bahía De San Francisco Entonces De ese Tamaño Estamos Hablando De Éxodos De una Banda De ese Tamaño Uno De los Pioneros Que Cambió También Radicalmente La Escena De la Música Extrema Sobre todo Con sus Primeros Cuatro Álbumes Born By Blood Pleasures Of The Flesh Impact Is Inminent Y Fabulous Disaster Y Estamos Hablando Que Del 84 85 Que Ya Logran Debutar El Born By Blood Hasta El 89 90 En Un Periodo De Cinco Años Tienen Una De Las Discografías Más Sólidas Y Más Influyentes Dentro De La Historia De La Música Extrema En Este Caso Hablando Específicamente Del Thrash Metal Creado En La Unión Americana Y Del Del Cual Ellos Son Irremediablemente Irreferencialmente Fundadores Y Eso Los Convierte También En Unos Iconoclastas De La Música Sobre Todo En Esta Primera Etapa Pero Entre Ires Y Venires Lo Que Nos Lo Que Nos Ataña En Este Momento Es Hablar Del Force Of Habit El Último Álbum El Quinto Álbum De Esa Primera Etapa Como Les Decía Publicado En 1992 Y Que Como Muchos Álbumes Que Hemos Estado Tratando Aquí En Metalófago En Esta Temporada Ricardo Y Yo Nos Enseña Que Tanto Estaba Cambiando La Industria Musical Para Todas Las Bandas Extremas En Esos Tiernos Noventas Porque Este Force Of Habit Sin Ser Un Disco Tremendamente Malo Teniendo Muchas Cosas Rescatables Nos Enseña La Cara De Un Éxodus Que También Jamás Hemos Vuelto A Ver O sea Este No Es Un Álbum De Thrash Y Muchos Lo Catalogan Y Aquí Es Que Con Todo Lo Que Se Lee En Inglés Y Haciendo Referencias A Muchos De Estos Álbumes Sobre Todo Norteamericanos Que Que Dicen Este Álbum Es Más Heavier O sea Esta Forma En la Que Tocan Hablando Del Álbum De Testamen Hablando Del Álbum Negro Hablando De Este Force Of Habit Para El Idioma Inglés Estos Álbumes Son Más Pesados Heavier Siempre En Todos Estos Álbumes Que Hemos Tratado Específicamente De Los De Las Bandas Norteamericanas Siempre Van A Ocupar En Inglés Ese Término Este Álbum Muestra Canciones Más Heavis En Y Un Cambio Radical De Sonido En Comparación A Su Anterior Discografía Muchos También Expertos Ocupan La Palabra Experimental Aunque En Términos Musicales Hablar De Música Experimental No Es Hablar De Este Tipo De Música En Términos Más Concretos Decir Que Una Banda Experimenta Con Su Sonido Pues Nos Lleva A un Análisis Más Detallado ¿No? Decir Ok Si Pero Que Tanto Exacto Si Pero No Eso No Quiere Decir Que Estén Jugando Con La Música Experimental Es bien Importante Porque Hace rato Mencioné Que El Thrash Personificado Era Este El Primer Cantante De Exodus Lo acabo de Mencionar Y Se me Este Se me Coatrapean Las ideas Pero Ahorita Se lo Polvaloff No Él Él es El Thrash Y Hay Muchos Documentales De Thrash En El Que Todos Y Cada Una De La Gente Que Que Declara Lo 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 Menciona Mucho Tanto En Su Forma De Cantar En Su Actitud Muy Punk Y En Que Él Personificaba Realmente Ese Dicho De Muerte A Los Poses Que Se Hizo Con El Que Se Enarbolaba La Bandera del Trash A Principios De Los Ochentas A Que A Termino No Nada Más Anacrónico Sino Obsoleto Y La Verdad Poco Us Pero Paul Valoff Hablando De Esos Cambios Constantes De Integrantes De Exodus Solo Canta En El Bond By Blood Y Ya Para El Segundo Álbum Y Que Es La Alineación Que Graba Los Tres Álbumes Anteriores El Cantante Es Steve Citro Sousa Y Y Los Guitarristas Que Realmente Son Como Que Los Compositores De Todo Principales Los Los Creativos Son Gary Hall Y Lee Altus De Toda Esta Época De La Época Verdaderamente Thrash De Exodus Y Con Todo Este Antecedente Que Acabo De Platicar Yo Le Pregunto A Ricardo Que Te Pareció Force Of Habit De Exodus Pues Desde El Principio A mi Se me Pareció Un disco Muy Con Mucha Energía Sabes Creo Que Abre Muy Bien Tiene Riffs Muy Ponchados Como Muy Memorables Y Como Esta Constante Tanto En El Ritmo De La Batería Como En Los Riffs Creo Que Existe Mucho Esa Constante Una De Las Cosas Que Más Me Sorprendió Bueno Varias Cosas Pero De Las Primeritas Fue El Sonido Sabes Si Entiendo Que Es Como Un Reissue Que No Entiendo Si Es Como Remezcla O O Remaster No Sé Creo Que Es Remezcla Porque No Ha Sufrido Ninguna Remasterización Por Ahí De Los Dos Miles Lo Lo Remezclaron Y Lo Re Re Empacaron Si O sea Lo Volvieron a Publicar Y Pero No Como tal Lo Presentaron Como Un Remaster Ya Pero si Creo que suena Muy bien Principalmente Las guitarras Creo que son las Que se llevan El Sonido De De Buena Forma Del Disco Porque Incluso La batería Pareciera Que está Un Poquito Atrás En Cuestión Como De Perspectiva Y Tiene Mucho Este Sonido Pues Que Será Como Como Con Con Este Reverb Demasiado Acentuado Que Recuerda Mucho Como A la Música De Los Ochentas Finales De Los Ochentas Popular Sabes Como Este Se Usaba Mucho En Entonces Exagerar Para Que Fueran Las Baterías Muy Profundas Y Creo Que Lo Implementan Supongo Que Como Tendencia En El Momento Pero Al Final de Cuentas La Batería Si Está En Perspectiva Un Poquito Atrás Porque Lo Que Está Hasta Adelante Bien Presente Y Muy Ponchado Y Muy Poderosos Son Las guitarras Y El Tipo De Distorsión Creo Que Creo Que Si Está Como Muy Peculiar Porque Ya habíamos Hablado De Como Ha Ido Cambiando Como La Distorsión Y La Ganancia De Estos Discos Que Hemos Estado Hablando Y Aquí A Mi Me Suena Como Como El Resultado De Toda Esa Búsqueda Como Que Si Ya Es Un Sonido Más Estético De Lo Que Es Una Distorsión Está Muy Limpio Pero A La Vez Está Muy Ponchado Se Entiende Ahorita Que Mencionaste La Batería Voy A Hacer Un Paréntesis El Baterista En Este Album Es John Tempesta Porque También Este El Baterista Original De Testament Se Peleó Con Ellos El Fundador El Mismísimo Tom Hunting Después De El Después Del Album Fabulous Disaster Se Deja La Banda Y El Baterista En Este Álbum Y En Otro Álbum En Vivo John Tempesta John Tempesta Es Como Que Un Huesero De Toda La Vida Del Metal Y Nada Más Nada Menos Tiene Discos Con Exodus Con Testament Con Robsombie Con White Zombie Con Helmet Y Con The Cult Nada Más Para Mencionar Cierro Paréntesis Si Y Este Y Es Muy Funcional Para Lo Demás Está Sonando Eso Es Como Hablando Del Disco Y Te Digo A mi Me Me Gusta Mucho Como La Dinámica Que Tiene De Estos Riffs Muy Ponchados De Repente Suena Más Rápido Este Si Comparto Con Esta Cuestión De Que No Es 100% Trash El Disco Pero Si Siento Que Tiene Muchas Partes O Incluso Canciones Hay Si Tiene Mucha Energía Y Si Es El Trash A Lo Que Estamos Acostumbrados E Incluso Un Poquito Más Como Elaborado Bueno Eso es Como Hablando Del Disco Ahora Voy a Hablar De Las Cosas Que Realmente Me Brincaron Mucho Y Que Se Me Hicieron Muy Chidas Creo Que Lo Primero Es Evidente El Uso De Los Metales Es En En Sam Creo Creo Que Está bien Interesante Porque Salta Inmediatamente Porque Jamás Se había Escuchado De esa Manera En Una Banda Detrás Y Lo Que Me Gusto Mucho Es Que Es Muy Puntual El Arreglo Sabes O sea No Es Como Querer Meter A huevo La Orquestación O Los Vientos Y Me Gusta Que Solamente Acentúan Sabes Como Pam Eso Porque Le da Un Color Extra A A Lo Que Estamos Acostumbrados A escuchar Yo Personalmente Que Obviamente Es Super Vale Verga Mi Opinión Yo Personalmente Quitaría Alguno Porque Es Un Es Un Es Un Gran Ensamble Bueno Son Fácil Cinco Cinco Seis Vientos Diferentes Yo Yo Me Quedaría Como Con Los Más Tronadores Sabes Como La Trompeta El Tropón Para Que Si se Escuchara Como Más Incisivo Porque Los Demás Que Que Hacen La Confunción Con Del 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 Ensamble Siento Como Por ejemplo El saxofón O Los Instrumentos Que Si Son Si Son De De Metal Pero Que Son Ejectados Como Con Una Caña O Algo Intermedio Que Es Madera Siento Que Lo Endulzan Un Poco Entonces Si No Hubiese Gustado Que Fue Un Poco Más Incisivo Pero vaya La mera idea De O Remates Donde Si Se Nota Que Hay Mucha Técnica Del Instrumento Hay Unos Remates De La Batería Que Si Suenan Como De Repente Se Me Afiguraba A Los Remates Comunes De Mike Porno Y Sabes Como Muy Muy Progre De Dream Tither Y Casualmente El Solo De Architect Of Pain Creo Que También Está Muy Atascado Porque Es Un Pinche Solo Que No Es Nada Melódico Como Los Demás Que Suceden En El Disco Es Un Solo Igual Hecho La Chingada Así Como A La John Petrucci Sabes Entonces Se me Hizo Bien Interesante Encontrar Esos Colores O Esas Texturas En Un Disco De 1992 De Una Onde Transmeta Sabes Y Que Aparte Es Una Canción Bastante Larga Creo Que Es De 11 Minutos Si Efectivamente Architect of Pain Es de Gary Holt Es de 11 Minutos Es que Es por eso Que Muchos Es Pues Si Especialistas Periodistas Musicales En la Unión Americana Es que Identifican Este álbum Como Experimental Porque Esta canción De 11 Minutos Aunque La canción Realmente Es un Rock Muy Fundamental Si Tiene Algunos Despliegues De De Ejecución Pero No No Está No Está Frente A Un Tema Que Sea Épico Fundamental Que Tenga Cambios Y Que Se Meta Por Un Lado Y Salga Por Otro No Termina Siendo Una O sea Eso Es lo Que Se me Hace Muy Interesante Del Disco Que Digamos Que El Género O Por lo Menos El Género Que Están Desarrollando En Este Disco No No Está Mezclado Ni Está Amalgamado Simplemente Tiene Unas Capas Que Lo Hacen Diferente ¿Sabes? Si Tiene Dos Tres Cosas Que O sea No Es Difusión No Es Experimental Como Dices No Está Amalgamado Y De hecho Está Muy Básico Y Creo Que Hay Dos Cosas Por Las Cuales El Disco No Termina Siendo Un Gran Disco Y Se Queda En Un Buen Disco Es Exageradamente Largo Si Y Muchos De Los Temas Repiten Las Dinámicas Si Tú No Lo No Le Estás Poniendo Atención Llega Un Momento En El Que No Te das Cuente Que Ya te Metieron Tres Rolas Sin Avisarte Y Precisamente Lo Que Dices Esa Variación De Metales Esas Ideas De Metales O Architect Of Pain Son Las Que Van Las Que De Repente Te Vuelven A Captar La Tensión Y Van Refrescando El Disco El Disco Cuenta Con Dos Covers Uno Es Bitch De Rolling Stones En La En La Cual Precisamente Te Das Cuenta Como La Banda Lo Que Está Haciendo Es Simplificar Sus Dinámicas De Tal Manera Que Queda Una Una Rola De Rock And Roll Puro Ese Cover Aparte A mi Me Gusta Yo Escojo Estos Álbumes Y Los Recomiendo Y Los Platicamos Antes De Traerlos Aquí Ricardo Y Yo Porque Realmente Me Gustan Estos Discos O sea Si Me Atraen Y Creo Que También Es Muy Importante Porque Lo que Decía El Pasado Nos Enseñan Mucho O Con Esto Como Que Tratamos De Identificar Más Las Verdaderas Motivaciones De Los Músicos Al Cambiar Tanto Y Radicalmente Un Estilo Que Era Muy Muy Brutal Pero En Este Cover De The Rolling Stones Llega La Parte Rítmica Te Juro Que Es Rock Urbano De Ciudad De México Cualquier Banda Que Toque Rock Blues Que Se Identifique Con Rock Urbano De Ciudad México Tiene La Misma Dinámica Y Ahí No Te Das Cuenta Si Se Van Y Es Pero Ya Están Muy Lejos Y Entre Cover Y Cover Para Refrescar Porque Son Los Que Más O Menos Si Tienen Una Buena Adaptación Pero Cambian Un Poco La Dinámica Del Álbum Viene El Cover De The Rolling Stones Es El Track 4 Y El Elvis Costello Es El Track 12 Entonces Hay Muchas Canciones En Medio Que De Repente El Disco No Llega A Redondear Precisamente Porque Hay Muchas Temas Que Repiten Dinámicas Y Que Es Como A Mí Casi Todo Es De Gary Holt Casi Todo Es Gary Holt Y Steve Sousa Gary Holt O Rick Hoonold Este Pero El Principal Compositor Es Gary Holt Y A veces Me Da La Impresión Entre Tema Y Tema Que Pareciera Que Esos Dos temas Que Están Bien Hechos Que Están Bien Balanceados Pudieron Compactarse Y Hacer Uno Solo Más Entretenido ¿No? Porque Te Presentan Un Riff One Foot In The Grave Y Y Y Y Cuando Pasan A Count Your Blessings Pareciera Ser Que Que Es No Hay Una Gran Variación Y Creo Que Esto También Es Por Dos Cosas En En El Tema En Donde Ocupan Vientos A Mi Lo Que La Primera Referencia Que Me Lega Es Esta Rola Parece Una Rola Y Volvemos Se Va A Lo Básico Lo Fundamental De Este De David Lee Roth Cuando David Lee Roth Empieza Su Carrera Solista Experimenta Ese We Experimenta Mucho Porque Los Primeros Álbumes Lo Que Hace Es Contratar Una Super Banda Para Darle La Madre Al Nivel De Técnica Exacerbada Que Tenía Van Halen Y Entonces En Sus Primeros Álbumes Que Tiene Steve Bay Creo Que Si Steve Bay No Recuerdo Pero Tiene Un Los Primeros Dos O Tres Álbumes De David Lee Roth Son Increíbles Y Posteriormente Empieza a Sacar Sencillos Jugar Un Poco Con Sonidos Digamos Más Tradicionales De repente Se Medio Disfraza Su Capacidad Vocal La Y Tiene Una Canción Que Me Parece Que Es Medio Charleston Medio Medio Rockabilly En El Que Usa También Muchos Metales Y Cuando Escucho Esta Canción De Exodus Dijo Y Sobre Todo Por También Por El Tono Vocal De Steve Sousa Que Ese Es Un Tema Que Vamos A Tocar Más Adelante Lo Bien Producido Que Está Para Que No Suene Culero Si Porque No Suena Culero Y Llega Unos Momentos Hasta En Los Que Notas Que Está Haciendo Ahora Si Que Vaga La Redundancia Pero Está Haciendo Escalas Chiquitas Pequeñitas A lo mejor Hace una Pequeña Variación Pero Deja De Hacer Esa El Gutural Es Lo Mismo Para Hacer Este Tipo De Discos Los Productores En Lo Que Enfatizan Mucho Es En Que Cambie El Aspecto Vocal Y Este Es También Uno De Estar De Cantantes Tip Citro Es Más Como Bobby Blitz De Overkill Que Son Este Gruñidores Y Que Son Harsh Pero Te Digo Y Hay Algo Y Invariablemente Todo este Tipo De Álbumes Se Van A Comparar Con El Emblema Que Es El Metallica Metallica No Hay No Todas Las Rolas Tienen Puente Para Solos Hay Muchos Que Bueno Tampoco Solos Los Que Hay Suenan Muy Bien Pero Yo Creo Que Eso Si Le Hubiera Dado Un Sonido Más Heavy Y Si A Mejor Te Hubiera Sacado De Un Cierto Marasmo Que Proponen En Canciones Que Tienen Dinámicas Muy Similares Y No Lo Utilizan Entonces El Álbum Por Grandes Periodos De Tiempo Pasa Por Cosas Se Convierte En algo Muy Lineal Y De repente Te lo Cambian Con Una Buena Canción Pero Esa Canción Tiene Una O Dos Mimesis Después Y Esa Canción Se Convierte En Tres Canciones Que Suenan Igual Y Como No Ocupan Muchos Solos Y Las Canciones Como Todos Estos Álbumes No Son Canciones De Variaciones Son Canciones En El Que Marcan El Cambio De Compás Pero Es El Mismo Riff El Siguiente Compás O sea Lo Que Decías Está La Batería Y Está Tan 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 Y Y Dándole Y Entonces El Baterista Termina El Compás Lo Anuncia Pero Cuando Empiezan El Siguiente Compás Es El Mismo Riff Y El Mismo O sea Es Una Canción Repetida Todos Los Riffs Tienen Este Este Obligado De Entonces Con Ese Puedes Hacer O O O O O O O sea Si hay Si hay Variaciones De Riffs Si hay Varias Ideas De Riffs pero la constante de esos octavos ahí macizos, y digo, no está mal pues, pero es precisamente lo que pasa, que a mí también me pasó, a mí me pasó al contrario, a mí me pasó que no es que de repente sintiera que me están empujando cuatro rolas, a mí me pasó que cuando llegué a la de los vientos de repente dije, pachinga, como que esto ya me suena a un cambio, pues cuánto está durando, cuánto ya lleva el disco, qué puedo, y veo y me vayó ni a la mitad, Sí, efectivamente, hay otro ejemplo de este uso de vientos, de una banda de Thrash, que es Sacro Rake, en el American Wave, pero ellos lo hicieron de forma genial, que yo creo que también hubiera funcionado aquí, si Exodus hubiera hecho algo similar, sobre todo porque la canción es muy buena, es muy divertida, está todo muy bien acoplada, pero lo que le siguen no tiene el mismo nivel, creo que ahí es también donde en armar el disco, es donde no logran que al final se convierta, te digo, en un gran disco, Sacro Rage, en el de American Wave, es un disco de Thrash, ya un poco más, este, digamos más progre, progre, por utilizar el término así de forma muy aleatoria, pero cuando el álbum termina, esos güeyes tocan una canción que se llama 31 Flavors, 31 Sabores, y el disco es, y esa canción es, y remata muy bien porque pareciera ser un experimento, como Bring the Noise, de Anthrax, cosas así, y es una canción de puros vientos, en funk, funk, ya, esa es la palabra que buscaba, completamente funk, 31 Flavors, y con un montón de, con vientos un poco más concretos, no tantos como aquí, pero ya había, ya había algo, no sé exactamente de qué año es el, el, el American Wave, para ser 89, 90 también, o sea, no está muy lejos, y yo creo que, pero el disco es, el disco es de Thrash también, ya después nos daremos un tiempo de hablar de lo que hizo Sacred Rage después de, de The American Wave. Ok, es justo a lo que me refería con, con la cuestión de, 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 de cómo yo lo hubiera pensado, porque, pues al final de cuentas, todos los intentos que se hacen de repente de mezclar el metal con, con una sinfónica, o con una orquesta, o con otros instrumentos que como tal, no pertenecen a, a, al género, eh, yo personalmente siento que, creo que lo erróneo de, de hacer estas mezclas, es pensar en querer tomar el sonido popular que conocemos de esos otros instrumentos, y, y, y como, como tratar de pegarlo a huevo con, con el género que queremos pegarlo, por ejemplo, decir, voy a hacer metal sinfónico, pues quiero que, el sonido de la sinfónica entre a huevo con el sonido del metal, cuando en realidad los dos sonidos están, pues un poco extremos, sabes, uno del otro, sino que, yo creo que lo más indicado sería pensar en, en el feeling, sabes, o sea, cuál es el feeling de, 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 de Thrash en especial, sí, porque el feeling del Thrash es muy diferente al feeling del death metal, y es muy diferente al feeling del black metal, porque al black metal le quedan mejor las orquestaciones, porque como el black metal es un género más oscuro, que tiene mucho, de repente unas dinámicas más, más bajas o pausadas, puede funcionar, o en, o en, o en, o cuando es más atascado, etcétera, ¿por qué no funciona con, con esto? Pues es que no estás pensando en, en, cuál es el sentimiento, o cuál es lo que está, qué es lo que está expresando este género, y este género, pues es un género con mucha, con mucha dinámica, con mucha energía, y es un género, eh, pesado también, entonces por eso creo que si vas a meter unos vientos, los vientos se dividen en, en, en metales, y, y los que se le llama de madera, ¿sabes? O sea, todos los saxofones, todos los saxofones que existen son de madera, el clarinete, el oboe, y por eso, aunque son instrumentos de metal, son instrumentos más dulces, a comparación de una trompeta, o de un trombón, son, entonces, es eso, pensar realmente en, cuál es el sonido que acompaña a lo que estamos, este, a con lo que lo queremos amalgamar, si es un pinche trash metal, de hecho, la chingada, pues lo mejor es que sean con dos o tres trompetas, con dos o tres trombones, y va a sonar muy incisivo, y este, justo este ensample, pequeño ensample que meten, pues yo siento que no es el indicado, porque ya suena a algo más, pues como decías, algo más como, como showman, algo más como, ¿sabes? O sea, ya más como estructurado para un show, y no agregado a una rola de trash metal. Sí, efectivamente, entonces, creo que también, y te digo, comparándolo con el gran éxito de otros álbumes, o por ejemplo, con el Countdown to Extinction, de Megadeth, siendo bandas del mismo nivel, porque te repito, o sea, si el Killmall se hubiera retrasado un poco y hubiera salido el Bond by Blood, estuviera, la historia se hubiera contado de otra forma, y no lo digo yo, todas las referencias que puedas ocupar de documentales y de revistas y de referencias del año 83, 84, dan cuenta de eso, porque Exodus, a nivel de tocadas locales, era un fenómeno, te digo, sobre todo que tenían a la bestia Paul Valof, que él era, repito, él era el thrash personificado. Pero comparándolo con bandas del mismo nivel que estaban haciendo álbumes similares en esa época, te das cuenta como la utilización o la no utilización de ciertos elementos, le dan una característica distinta al álbum, y al final lo hacen muy, muy pasmoso. Si bien tenemos, te digo, Thorn in My Side es una canción bastante brillante, que es como lo decías, la que abre el álbum de una forma, o sea, dicta específicamente y de muy buena manera, dicta lo que el álbum va a hacer, ¿sí? Cuando empiezas, cuando empiezan a experimentar, los riffs son muy buenos porque son muy concretos, pero no hay una manera en la... porque Gary Hall dice que es el álbum que menos le gusta de Exodus, pero lo compuso prácticamente todo, ¿no? Entonces mejor nos debería platicar realmente cuáles fueron sus motivaciones. Yo creo, y lo voy a repetir siempre de estos álbumes, sobre todo de las bandas de thrash norteamericanas, tenían que cambiar junto con lo que el mercado les estaba proponiendo. Y este álbum me lleva también a pensar en las dinámicas que todas las bandas que venían de Seattle proponían en tratar de integrar a estos güeyes que habían sido underground desde finales de los 70s y que ahorita tenían una legión de seguidores que en ese entonces supongo que se contaban por miles, pero que actualmente se han de contar por millones. ¿Cómo vamos a hacer o a endulcorar eso para que llegue a los niveles de popularidad que les estamos dando a las bandas de Seattle? Es la verdad. Si tú ves muchas de las dinámicas de estas canciones, te das cuenta que esa intención de no meterle solos, sobre todo, digo, actualmente son los más prescindibles del puto metal, no quiero aferrarme a que tendría que llevar por ser un buen álbum, no. Es malo porque esa escasez de elementos no los emparenta como tal con una de las bandas de Seattle y le quita versatilidad a los temas que ellos mismos están planteando. Sí, y que, bueno, últimamente todas las bandas que han optado por quitar solos, etc., la mayoría yo diría que es porque cada vez se han ido necesitándolos menos y cuando sí los meten es porque realmente los necesitan. Y aquí pareciera que simplemente los quitaron y no están supliéndolos por nada. O sea, pareciera que la parte se quedó allí vacía, ¿sabes? Sí, porque el riff, por lo regular, cuando tú escuchas las bandas que no tienen... Porque eso ha sido ya desde hace muchos años, ¿no? Cuando tú escuchas una banda que no tiene solos, tiene dos características primordiales que destacan y que te hacen olvidarte de esa característica. Uno, los riffs, la elaboración del ritmo ya es complicada, o por lo menos es más elaborada. Es decir, si tú pones a tocar Force of Habit a una banda como Lamb of Gap, el resultado va a ser completamente distinto, porque cada riff va a tener... Primero tienen un impacto aural más grande, ¿no? O sea, trabajan más la sonoridad. Esas bandas que no usan solos o que no usan solos continuamente, Korn se me viene a la mente, quizás me esté equivocando, es porque ya la sonoridad en conjunto te presenta un cuerpo y una dinámica aceptable. Y la siguiente rola no tiene la misma dinámica. Claro. Son canciones que tienen un origen más hardcore, más punk. Y aunque siempre, toda la vida, el thrash va a tener ese mismo origen y ese mismo abuelo que es el punk y el hardcore, en este álbum no lo hacen destacar. Entonces, tú tienes una buena colección de riffs que están tirados a una idea rítmica, pero no tienes un balance melódico que tendría que ser también un balance perfecto en este tipo de álbumes, porque hay álbumes muy bien balanceados. El que hablamos de ritual, de testament, tiene exactamente esos elementos y el álbum está muchísimo más balanceado, tiene más dinámicas y creo que artísticamente cumple más con esa función de hacer un disco más concreto, alejado ligeramente del thrash o a lo mejor no tan ligeramente, pero en concreto alejado del thrash. Entonces, lo que no acaba de meter aquí bien es que, por ejemplo, sí tiene una balada, pero ya casi al final, al final tiene una canción... Es muy buena, siento que más que balada, yo diría que es una canción acústica. Acústica, esa era la palabra que buscaba, efectivamente. Y este blues como sureño, ¿sabes? Con este... le meten un slide por ahí, las cuerdas son de metal, bueno, son guitarras... son guitarras acústicas, pero con cuerdas de metal. Se me hace... sí se me hace atinado, se me hace una onda ahí, un buen salto de dinámica, no no salto, sino que baja bien. Y sí concuerdo lo que dices, creo que... a mí me deja llevar mucho que los riffs son tan buenos, que simplemente pienso que es un disco largo. Pero ya entrando a detalle con todo lo que estamos platicando, creo que si el disco tuviera 10, 11 canciones, sería muchísimo más rico, lo disfrutarías mucho más, y a lo mejor podría estar unos escalones arriba de donde está en cuestión, pues tanto de como popularidad como de cualquier análisis que le puedas hacer al disco, porque sí, o sea, sobran, sobran canciones, pero hay canciones muy buenas, ¿no? Y hay ideas muy buenas y propuestas muy buenas, y los riffs, los riffs son tan buenos que son muchos, y si hubieran, si fueran menos, los extrañarías más y repetirías más el disco, ¿no? Y tendría una dinámica diferente. Sí, porque cuando empiezan ya a la conclusión del disco y tocan Goodbye to Die, y luego viene el cover de Luis Costello, que la verdad está muy bueno, está divertido, y luego viene este tema que es Feeding Time at the Zoo, que es muy bueno, que es con el que cierra la versión... La entrada del pinche de la rola se hace muy chingona, güey, o sea, es un chiste, bueno, no sé si sea una película o de dónde venga ese audio, güey, pero no mames, está, o sea, es como un chiste bien elegante de humor negro, güey, y cómo entra directo con el guau, y entra la rola, creo que le da el mero toque a lo que necesita la rola, es una rola que tampoco es tan larga en comparación con algunas canciones del disco, y es una rola con un chingo de energía, cabrón. Sí, y aquí estamos hablando de que en tres temas definen el disco, y ahí es donde lo levantan, pero ya alcanzan medio al levantarlo, porque, insisto, creo que se pierden mucho en dinámicas muy similares, y ahí es donde el disco no termina de ser completamente redondo, a pesar de que es un disco muy bueno, pero te digo, estamos hablando de que estuvieron a dos o tres ideas de la genialidad, y vuelvo a hacer esa analogía de cómo, hay muchas, vuelvo al punto, o sea, Gary Hall dice, el Force of Habits es mi álbum menos favorito, o sea, no dice que es mal, dice es mi álbum menos favorito de Exxos, cuando él prácticamente lo compuso todo, de hecho, aquí está listado, pero, este es otro de esos álbumes, y sobre todo se nota más en las bandas norteamericanas, de cómo realmente, y es, aquí está, es bastante ejemplar, cómo tenían que adaptarse a las circunstancias propuestas por el mercado musical, estamos hablando de 1992, aparte ya se habían peleado, o sea, aparte ya habían tenido un pequeño receso, y sacaron por ahí un EP, un disco en vivo entre uno y otro álbum, entonces, este regreso, prácticamente suponía, una inserción de Exodus, al mercado discográfico, y no les funcionó, al mercado discográfico de consumo constante y masivo, no hay un álbum de música original de Exodus, desde este álbum hasta el 2004, que estrenan Tempo of the Dam, Tempo of the Dam, o Tempo of the Damned, entonces, imagínate, este álbum, que estaba de 1992, que estaba completamente diseñado, para que la banda se insertara, en el nuevo panorama musical, que estaba proponiendo las bandas de Seattle, las bandas de Thrash, que cambiaron y que estaban teniendo éxito, y que eran aparte sus cuates, o sea, bandas con los que ellos tocaban cuando empezaban, y que inclusive se seguían tocando con ellos, terminó siendo el primer, la primera lápida en la historia de Exodus, desde 1992 no estrenan álbum hasta el 2014, hay un álbum en vivo después, que según se reunieron, pues se reunieron para tocar en vivo, y, y este, pero de originales, desde 1992 hasta el 2004, Tempo of the Damned, no ha sacado álbum, entonces, sí fue un fracaso, aunque musicalmente, este, se ha destacado, y sea destacable precisamente, porque puedes ver con mucha claridad, ideas que estaban teniendo las bandas, para mejorar, evolucionar, si lo quieres ver de esa manera, ¿no? No. Perdón, como dices, o sea, sí se nota que hay ese cambio, y también esa intención de, de hacer algo diferente, desde el simple hecho, donde, pues el disco podría durar casi el doble, de, de varios discos exitosos, de, de esos mismos años, y que, también cambió la portada, también cambió mucho, ¿sabes? O sea, como, como con el hilo que llevaba Exodus en sus portadas, también esta portada es como, qué pedo, ¿no? Ni siquiera, ni siquiera es coherente, ni para antes, ni para después, o sea, es como, la única portada que tienen por el estilo, ¿sabes? Entonces, y ese pedo de la duración, y también lo de las rolas, pues estaba, estaba yo viendo ahorita, tus discos, los primeros cuatro discos, pues son nueve, diez rolas, y creo que es lo que se acostumbraba mucho, en ese entonces, ¿no? Los discos de Metallica, ocho rolas, nueve rolas, y este, y de repente sacan un disco que dura casi el doble, que tiene casi el doble de canciones, con, con tanta, pues como decíamos, experimentación, pero dentro de la misma banda, no como tal, experimentando así otros géneros, pues sí termina siendo un, un, una chispa que, que causa a todos, pues yo creo que hasta varios como recelos, ¿no? De qué está pasando con esta banda, güey, porque de repente, sí, termina sonando así, ¿no? Porque, como decimos, o sea, al final de cuentas, los riffs son muy ponchados, los riffs son muy, muy, tienen mucho gancho, son memorables, como, como lo, lo quieras puntualizar, pero, no hay como una creatividad que pueda ir más allá, ¿sabes? La creatividad, que, que es, las cosas que a mí me, me, me gustaron mucho del disco, está más en esta cuestión de las dinámicas, en meter elementos nuevos, pero no, ni siquiera el cómo los usan, sino el hecho de que estén allí, ¿no? Como el ejemplo de los vientos, ¿no? O sea, no es que estén ocupando los vientos de una manera formidable, sino que son elementos nuevos, que la idea es que, que tampoco se fueron muy lejos, porque tampoco están mal puestos, porque si son, si son, este, el hecho de que sean acentuaciones, creo que es bastante atinado, pero no hay, digamos que el disco es atinado, en muchas, en muchos aspectos, pero no hay algo como, un plus de creatividad, ¿no? Como decir, aparte de atinado, está muy cabrón, porque tiene estas otras cosas, ¿no? Es precisamente esas, esas ideas, que aunque, aunque, con, viendo el panorama completo, completo del disco, parecieran, este, pinceladas dentro de un, este, de un marco más amplio, expresamente por eso, también, que este álbum, es un álbum destacable, porque aparte, es un álbum, muy de su época, o sea, si estamos hablando, de que este Force of Habit, presenta a una banda, completamente, interesada, y, y sobre todo, profesionalmente, muy bien tratada, para hacer un álbum, de esa época, por alguna razón, o porque, eh, por alguna razón, no les funcionó, hay muchos, no dicen, es el único álbum, de Exodus, que no, llega al chart 200, etcétera, con las, las, las mediciones de popularidad, que se hacían en ese entonces, pero definitivamente, el álbum, es completamente, adecuado, a su época, y a los cambios, que se estaban presentando, o sea, no estás hablando, de una banda, que se acobardó, y que trató, de repetir esquemas, estás hablando, de, de al, de, un grupo de músicos, que después de 10 años, no más, o sea, 10 años de ser músicos, eh, ya eran completamente profesionales, porque no se hicieron profesionales, en su primer año, es más, los primeros discos, de todas estas bandas, son, eh, muy buenos, porque son muy instintivos, y no, llevan ninguna, ningún fin comercial, o sea, todas las primeras, álbumes, de las bandas, de thrash norteamericanas, son exageradamente buenos, porque solo estaban buscando, una proyección, musical, y artística, desde su propia concepción, de lo que, para ellos, significaba el heavy metal, y no tenían, no estaban, diseñados, para tener, un cierto alcance comercial, y aquí, 10 años después, este álbum, está diseñado, completamente, a la inversa, es un disco, de su época, es un disco, que trata de sobrevivir, en, en el mercado, que es que, eh, musical, que se propone, en su entorno, es un disco, en el que le entran, los güeyes, más, este, ejemplares, del thrash, de la época, le entran con fe, y a pesar, de que no sea, el, el mejor álbum, de la época, si, es competente, con respecto, a lo que, las mismas bandas, de thrash, estaban haciendo, si, a lo mejor, no tenían, tanto dinero, de producción, y les faltaron, dos o tres detalles, o la banda, no estaba, creo que también, ese es un punto, la banda, no estaba, tan unida, porque, ya se habían peleado, ya se habían separado, ya habían regresado, o sea, siempre era un puto, jaladero de medias, muy cabrón, entonces, eh, esto, este álbum, si está como, muy diseñado, si es, si me parece, que es un álbum, como muy de estudio, pero es un álbum, que se hizo, y que, de verdad, destaca, dentro de la época, o sea, dime, qué banda, se atreve, a cambiar tanto, y presentarlo, en esta forma, y aparte, eh, de alguna manera, pertenecer, al ambiente, todos estos álbumes, que hemos hablado, de principios, de los noventas, de las bandas, de thrash, está al nivel, por lo menos, está al nivel, quizás, no termina, de, no terminan, de redondearlo, para que sea, un gran álbum, pero es un álbum, demasiado bueno, competente, y es un retrato, de una época, de un sisma, eh, quizás, el más fuerte, que ha tenido, eh, la música extrema, eh, en ese entonces, cuando, todos los que la originaron, estaban tratando, de adaptarse, a un mercado, musical, más amplio, sí, que también, es un, es un año, pues yo diría, temprano, para hacer, ese tipo de cambios, no, porque para ese entonces, eh, todos que estaban, todas las bandas, que estaban buscando, como, lo hemos platicado, entrar a mainstream, o, a generar esta industria, dentro de, del género, pues estaban muchos, experimentando, sobre sus propios géneros, no, estaban buscando, el, cómo, cómo hacer, que ese mismo género, resultara, en tener más escuchas, y aquí simplemente, empezaron a hacer, unos cambios, más grandes, que siento que para, para el año, en que salió el disco, era todavía, demasiado pronto, porque nadie, nadie se atrevía, a cambiarlo tanto, ¿sabes? Todos estaban, como buscando formas, pero dentro de lo mismo, y ellos, sí se fueron, un poco más, al extremo, y que, a mí lo que sí, me gusta, también es como, esta cuestión, que decía yo, era un principio de, de la técnica, que tienen los instrumentistas, y que creo que, a mí, sí se me hace, sí me brinca mucho, el escuchar, ese tipo de remates, o ese tipo de solos, que vienen, principalmente, en la canción de Architect, porque, no habías escuchado, ese tipo de, de técnica, de esa manera, en, durante el disco, y creo que, todos los solos, que existen, y, los pocos solos, que existen, y los riffs, y los remates, etcétera, los ritmos, sí están muy pensados, en, en la música, y en lo que querían trabajar, y no en una, eh, fuga de expresión, técnica, ¿no? Como regularmente, pasa en algunas, eh, bandas, y que sí lo hacen, específicamente, en lugares, donde siento que, suena bastante chido, y sí también brinca, como decir, ah, esto, esto no lo había yo escuchado, y aparte, está, técnicamente, muy elevado, ¿no? Entonces, siento que eso también es, me sorprende, y se me hace un buen punto, a, a analizar dentro del disco, porque, sí siento que, es, eso, es, como esa pequeña pizca, sí, como tal de experimentación, que puede existir en el disco, en una experimentación, ya no como hace otros géneros, pero sí como, como de la técnica, ¿sabes? Eh, y, y lo que decíamos, ¿no? O sea, al final de cuentas, sí, siento que el, el año, sí fue como demasiado pronto, en comparación a las demás bandas, que empezaron a hacer, algunos cambios parecidos, ya como cambios más radicales, pero un par de años después, ¿no? Efectivamente, eh, tiene que ver, te digo, mucho, con todo lo que estaba sucediendo, y como la industria discográfica, eh, era la que dominaba, prácticamente, con respecto a la publicidad, y a las ventas, entonces, yo insisto, en que, es muy ejemplar, y en este disco se nota mucho también, como, mmm, tratan de, adaptarse, a un sonido más general, que se estaba proponiendo, del rock, en ese, en ese, en esos años, estaba, o sea, tú ya tenías bandas, que estaban arrasando, completamente, con la industria, y que, pues, llegaba un momento en que, yo me imagino, ¿no? Viniendo a uno, o sea, yendo a una de esas juntas de, de, este, de, de, de sello discográfico, así, grandísimo, ¿no? Colombia, ¿no? Cosas así, no sé, dije un nombre por decirlo, en el que, llegan estos güeyes ataviados, como, como siempre, como trashers, como metaleros, y llegan a una junta, ejecutiva, con, pues, los güeyes de traje, que manejan, números, estadísticas, todo lo que se maneja, a nivel corporativo, y que la primera pregunta es, ustedes son punk, también, ¿no? O sea, los de Nirvana son punk, y vean, la están rompiendo, güeyas, compraron, o sea, siempre pongo este ejemplo, porque, imagínate, o sea, estos güeyes llevaban 10 años, en la chinga, cambios de alineación, cambios de compañía, este, tocadas, vivir de esto, cuando empezaron, eran unos pinches cagones de secundaria, entonces, ya llevaban 10 años viviendo de esto, y no les podía levantar el, este, la charola de repente, y lo más egoísta, que va a tener una banda de esta envergadura, es, es la audiencia, en, en ese entonces, eh, la audiencia, no estaba dispuesta, a, que sus bandas cambiaran, pero tampoco a consumirlas, y seguían tocando lo mismo, por eso el thrash, por eso, todo el thrash, se, se extinguió del mundo, y lo estamos ejemplificando, aquí hay un chingo, de bandas de thrash, que no estaban haciendo thrash, en esta época, sí, así es, las mismas bandas que lo fueron creando, fueron las mismas que lo fueron cambiando, que, que lo fueron cambiando, y, y, que le dejaron, ¿por qué? Porque la audiencia, los que venían con ellos, desde, el 84, el 85, eh, ahora querían, eh, death metal, y ahora querían violencia, y ahora querían satánico, black metal, y ahora querían otra cosa, y dices, ah, y eso sucedió a nivel, imagínate, sucedió a nivel mundial, entonces la audiencia, fue la primera, el, la, la audiencia, como siempre, y aquí hay otro ejemplo, de esta frase, el único que mata al metal, es el metalero, aquí hay otro ejemplo, de, de, de esa frase, si la audiencia estaba cambiando, y ellos tenían que seguir, vendiendo discos, y toda la gente, que estaba consumiendo masivamente, pensaba que el rock, era Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam, y que ellos tenían los recursos técnicos, y el conocimiento musical suficiente, para tratar con su estilo, o sea, se da cuenta que llevaban un pinche, este, tanque de guerra, y que le tenían que ir, le tienes que quitar el cañón, y le tienes que quitar la oruga, para que entre, en una cochera de tres por tres, que es donde ahorita, tienes que entrar, para seguir tu camino, cabrón, y, y, y eso se los planteó la industria, pero principalmente, se los planteó la audiencia, porque todos querían, lo más lento, lo más oscuro, y de repente, consumían bandas, que a la fecha, eh, hice un stream con, con Amusia, hace poco, y les comentaba esto, que ahorita viene también al tema, eh, en el mismo año, salió, el, Hallucinations, de Atrocity, y un álbum, que hoy es, muy reverenciado, por, prácticamente, todo el, 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 el metalero, true, cool, non-oculter, ¿no? que es Blasphemy, el, Blasphemy Med Flesh, si tú lees una época, si tú lees una, cualquier reseña de la época, porque hay muchas que afortunadamente, se han subido a internet, y están ahí, para la posteridad, los críticos de la época, dicen, wey, pinche Blasphemy, no mames, o sea, está repitiendo patrones, se parece a esto, esto, a la verga, lo califican mal, porque tenías, por otro lado, una, una banda que estaba revolucionando, que era, este, atrocity, con el hallucination, que estaba, wey, ¿no? otro pedo, entonces, eh, hoy, la, la, la audiencia, ha cambiado, tanto, que valoran un disco, que en su momento, fue, hasta desechado, ¿no? a estos cabrones, les pasó, después de 10 años, en los que habían decidido, vivir de eso, y que ahora, ibas, y, de tocar, de que ibas a un festival, y que te metan, porque no, los festivales, no, como la música, todavía, en físico, se bandía, masivamente, si había festivales, pero eran, los emblemáticos, eran grandes, no, no ahora, que hacen un festival, a la vuelta de tu casa, y que es un buen festival, ¿no? Porque, porque la, el objetivo de los festivales, es, continuar con la masificación, de, de la música, en este caso, de la música extrema, entonces, eh, se les estaba acabando, la papa, padrino, y, sí, y, eres parte de una industria, si tú vendes refrescos, y, de repente, la gente, es lo que está pasando ahorita, con los autos, ¿no? O sea, todas las marcas de auto, tienen a huevo, ya que hacer, este, autos eléctricos, porque, el pinche planeta, está acabando, por quemar fósiles, ¿no? combustibles fósiles, a estos güeyes, les pasó hace 30 años, o sea, güey, o sea, de ir, tocar en festivales, emblemáticos, y hacer giras, por Europa, con Celtic Frost, con M.O.D., con Last Rocket, con Coroner, con Boybot, ahorita tienes, cero invitaciones, y aparte peleas, con tus pinches, camaradas, y aparte ya no quieres hacer, otro álbum, pero si sacas otra banda, el, el fracaso está asegurado, porque de alguna manera, Exodus ya, güey, es un puto conflicto, muy cabrón, porque decidiste vivir de eso, y es que también es muy complicado, cuando, o sea, tomar el camino, se termina siendo, muy complicado, cuando estás haciendo, un nuevo, pues digamos, género, o estás creando, una nueva tendencia, porque cualquier decisión, que tomes, puede ser la mejor, puede ser la peor, cabrón, o sea, y, ahí hay una cuestión, bien complicada, con, con lo que dices, de la audiencia, la audiencia, es, es, muy difícil, porque, a veces, pareciera que, en un documental, Steve Jobs, creo que dice eso, esta cuestión de, realmente el cliente, no sabe, qué es lo que quiere, ¿no? O sea, el cliente solo está allí, y tú le tienes que demostrar, qué es lo que quiere, y qué lo necesita, ¿no? Entonces, por un lado, tienes como esa idea, donde la audiencia, realmente no sabe, qué es lo que quiere escuchar, pero si alguien le pone, un contexto, de esta es la mejor banda, o esta es la, por eso, vienen como, en esta cuestión de mercadotecnia, mercadotecnia, estas, estas cintillas, que ponían en los discos, de la banda más extrema, de toda Europa, ¿no? La banda más experimental, porque era una cuestión, de llamar la atención, por esta idea, de que, realmente, en teoría, el escucha, no sabe, qué es lo que quiere, y entonces, tú se lo expones, ¿no? Para decir, tú necesitas esto, porque resulta que es el disco, más vendido, o por el contrario, es el disco, más despreciable, o algo, que pueda llevar, al escucha, a querer escucharlo, ¿no? Pero por el otro lado, también tienes, lo fácil, que se puede aburrir, la audiencia, y lo fácil, que puede querer, otra cosa nueva, algo refrescante, algo diferente, que muchas veces, también termina siendo, lo mismo, ¿sabes? O sea, nomás, como que le cambian el sombrero, a la Barbie Malibú, y entonces, ya ahora todos quieren esa, ¿no? Entonces, lo hemos abordado muchas veces, nada más como paréntesis, las bandas de Seattle, eran más fundamentales, que las bandas de Thrash, del sur de los Estados Unidos, o que las bandas neoyorquinas, entonces, esa forma, más fundamental, que empezaron a hacer, era más atractiva, para la audiencia, porque no era complicada, de escuchar, como en sus principios, lo era el Thrash, ¿no? Y, y por eso, desde entonces, de repente, termina siendo demasiado complicado, tomar decisiones, cuando estás inmerso en eso, y más cuando estás creando una tendencia, o estás dentro del mismo barco, donde todos están experimentando, hacia nuevos géneros, nuevas ideas, y que cualquier idea puede ser buena, y de la misma manera, cualquier idea puede ser mala, y que aparte que estamos hablando, de discos, de álbumes, álbumes que llevan, muchísimo tiempo crearlos, a meses, años, en algunos casos, más de cinco años, este, y que es un trabajo, de tanto tiempo, donde, en ese, ¿cuánto que dos años? En dos años, pues también puede cambiar, tu forma de pensar, puede cambiar, tu forma de ver las cosas, pudiste haber tenido, una pinche catarsis, de repente, a lo mejor ya no te gusta, etcétera, estos, de repente, acoplarse, a las ideas, y a los cambios, mientras estás trabajándolo, y que ya llevas tanto tiempo, trabajándolo, ya diste tantas vueltas, ya lo puliste tanto, lo sacas al mercado, y que de repente, todos digan, no, está bien, leo, se toma nada, güey, ¿sabes? O sea, si es un pinche volado, güey, y si de por sí, puede haber, pues no digamos, frustración, pero está como, como búsqueda, de decir, hacia dónde nos vamos a mover, porque, ya tenemos cuatro discos, y, pues la industria está creciendo muy rápido, y tenemos que vivir de esto, y de repente, voltearte a ver con esa audiencia, o con esas formas, pues sí, termina siendo complicado, güey, y más si es una banda tan conflictiva, donde no, no tanto se pueden quedar, güey, es, es, es una cuestión, creo, muy complicada, muy frustrante, pero, el trabajo creo que es bueno, la misma idea, y la misma intención, es buena, y así te pones a pensar en tanto detalle, ¿no? Sí, y de verdad, yo lo reitero, es un buen álbum, y sobre todo, es un, uno, uno de los álbumes ejemplares de la época, es uno de los álbumes, sí, obviamente, que se repultaron al, al thrash, pero que nos, muestran también, eh, un camino, muy, válido, y muy honesto, del rock, del rock duro, del rock auténtico, ¿no? Lo que nosotros hemos detectado al escuchar y al, y al ver cómo estas bandas de thrash le quitaban esos elementos complicados de escuchar y llegaban a sonoridades que pudieran ser más generales o para audiencias más amplias, nos llevan al mismo camino, al rock duro, setentero, distorsionado, obviamente en ese entonces con más tecnología, que le daban más sonoridad, y que se acoplaban también, porque otras de las cosas que tiene este álbum y que muchos destacan, es que evolucionó vocalmente y letrísticamente, que las letras, es lo que no, no habíamos hablado del todo, el, la voz, creo que, sí, sí está chida, porque suena bien, y creo que también tiene unas dinámicas interesantes, porque no todas las canciones, si, sí, en su mayoría las canta igual, hay dos o tres que sí le cambia por completo la textura, y enriquece, enriquece las rolas y también el, sí, y también todo, todo ese tipo de cosas que tú escuchas, esos detalles que tú escuchas de los músicos en la grabación, te presentan a gente dedicada a su instrumento, dedicada a no repetirse, hay una manifestación artística honesta y real en esa situación, y ese es, ahí también se valora, porque dices, güey, cualquier cabrón puede llegar y gritar, pero aquí estos cabrones se están dejando dirigir, no solamente por el autor, que prácticamente entonces Gary Holtz nada más, si nos están dejando dirigir como unos verdaderos profesionales, por el productor, por el productor musical y por los productores ejecutivos, no, le están dando forma a algo, para cambiar un contexto de una música que habían hecho ya por 10 años, ok, ahorita pesa más, es decir, ahorita, dices, Exodus es una banda de peso, y es una banda legendaria, y es una de las bandas más importantes en la historia del thrash, y de la música extrema, pero en ese entonces no pesaba tanto, y estas bandas pesaron más, precisamente, porque cuando viene el auge del internet, todo mundo, de todas partes del mundo, puede escucharlos, de forma más concreta que en ese, entonces era más difícil, entonces, por eso todos regresaron a tocar thrash, porque al final era su vocación, era su orientación, ya no tenían, o sea, eso es algo de lo bueno que dejó el internet, ya no tenían que batallar tanto con presiones del mercado, y ya era una música más popular, que en ese entonces, y por eso todos empezaron a hacer thrash, y muy buenos álbumes. Es lo que está chingón, y que en algún momento, pues como todo, o sea, la explosión del internet, vino a sacar a muchos géneros, que estaban casi, casi ya en agonía, a la luz, y a revivir, y que incluso, música que a la fecha, o bandas nuevas que salen, retoman estos, estos texturas, o estos, estilos, al principio, lo que hace el internet, bueno, lo que hizo el internet, de repente, te daste cuenta que tenías un gran abanico de posibilidades, gran abanico de, de nuevas bandas, el mismo género, pero diferentes estilos, el mismo género, pero en diferentes, este, países, que le daba otra textura, otro color, otra, otra interpretación, pero, pues ya con los años, también, el internet, terminó, jodiendolo todo, al final de cuentas, no, porque ahora es mucho, 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 mucho de todo, y mucho de lo mismo, entonces, hay que buscarle más, hay muchísima producción discográfica, en todas partes del mundo, con la facilidad que da la tecnología, y pues ahora sí se vuelve, todavía más de nicho, porque, digo, no sé cuántas, cuántos discos de thrash, allá en el año, pero yo he escuchado, de distintos países, y al final, he llegado a muchas conclusiones, de que dices, bueno, Axios acaba de publicar, a finales del 2021, el Persona Non Grata, su más reciente, con la alineación, digamos, más tradicional, sobre todo, igual, con Citro Sauce al frente, con, este, con Tom Humpton, en la batería, y con Gary Hall, como líder creativo, por llamarle de alguna manera, y es un disco muy bueno, el, el, el Blood In Blood Out, no me gustó tanto, pero no es un mal disco, y los álbumes que grabaron, con, con el anterior cantante, de que regresara Citro Dukes, son, un, son criminalmente buenos, entonces, siempre llego al punto, de que estas bandas, muy longevas, son las que están, haciendo buen thrash, precisamente, porque dejaron de hacerlo, hace 30 años, este es el ejemplo, desde 1992, Exodus no volvió a sacar, un álbum de inéditas, hasta el 2004, y del 2004, para acá, no ha sacado tantos álbumes, pero todos los que han sacado, destacan como va, álbumes ejemplares, dentro de la historia, del thrash metal en el mundo, y hoy, es Exodus, uno de los referen, de los referenciales, y de las bandas, más importantes, de la música extrema, porque la historia, ya se cuenta en dos partes, si esto, si ellos hubieran quedado aquí, y no hubieran hecho, nada más, y Gary Hall, no hubiera estado en Slayer, y no hubiera pasado, todo lo que ha pasado, por ejemplo, Strip Citrox, tiene una banda, con sus hijos, que se llama Harlot, creo que sí, a lo mejor me equivoco, pero luego, lo checaremos, y la banda, es una banda local, no, porque no es Exodus, no, porque no es Exodus, y aunque toquen bien, y aunque sus chavos, tengan muchos talentos, es una banda local, entonces, por eso, ellos trabajan, con el nombre, y hoy, el nombre, está, directamente, ligado, a la música extrema, y a thrash metal, en particular, porque eso, fue lo que terminó pesando, pero este tipo de álbumes, como el Force of Habits, nos enseñan, lo que, lo mismo que dijimos de Testament, güeyes que tienen, una musicalidad, más allá, de solo tocar rápido, y de solo tocar brutal, sí, y güeyes que neta, están preocupados, por la música, están preocupados por, o sea, porque fácil, pues cualquiera, se pudo haber ido a otro género, o incluso, a hacer otra cosa, ¿no? como ha pasado, en infinidad de, tantos discos, no tan populares, como, discos, que sí, fueron una, una, discos muy, muy, muy importantes, en la historia de la música, y que, pues simplemente, decidieron dejar de hacer música, o hice otros trabajos, no era, no era su pasión, etcétera, y aquí, sí, definitivamente, pues se nota que es banda, que neta, quiere trabajar, que quiere, que está preocupada por el género, que está preocupada por la música, y que de la misma manera, que lo hicieron, en ese momento, con este disco, pues también, lo han seguido haciendo, con el paso de los años, proponiendo, diferentes cosas, o incluso, regresando, a, a las raíces, pero desde una nueva perspectiva, con, nuevas tecnologías, con nuevos elementos, y creando discos, pues como, el último, el último, no desgrata, ¿no? Así es, pues bien, de muchas más formas, vamos a empezar a, a terminar, este podcast, de muchas formas, este es un buen disco, y creo que es, mejor, precisamente, en el contexto, de todos los álbumes, que ha hecho Exodus, precisamente, en la época, en lo que, en la que fue hecho, por quienes fue hecho, y lo que significa, si bien, no es el disco, más brillante, tiene cosas, altamente rescatables, y si lo lees, en su justa dimensión, y en su contexto, lo vas a disfrutar más, repito, a mí, estos álbumes, que, que hemos tocado, me gustan mucho, porque significan, una forma, en que una banda, muy, muy radical, y muy extrema, también te puede ofrecer, canciones, que puedas tararear, ¿no? o silbar, que se queden un poco en ti, que tengan gancho, que se queden, y, y que sean, demostraciones, musicales, de puro y auténtico, rock, duro. Claro, sí, sí, creo que, unos decibeles, más abajo, pero, el disco, a mí sí se me hace, un muy, muy, muy buen disco, por todas esas cuestiones, que hemos hablado, de, pues, de dinámicas, y de la experimentación, dentro del mismo género, tal vez, si piensas, que es un disco, muy largo, lo puedes escuchar, en dos partes, así, en dos partes, como si fuera un disco doble, o dos, o uno, disco dos, con un año, de diferencia, y lo vas a disfrutar más, o sea, el disco, creo que es muy bueno, nada más que, es muy largo, como dijimos, en un principio, y tiene partes, que sí, pareciera, que sobran, pero, pero yo creo que sí, los riffs, son tan buenos, que, que, de alguna forma, termina, efectivamente, pues bien, queridos amigos, llegamos al final, de este capítulo, Exodus Force of Habit, recuerden, que tenemos, todas nuestras redes sociales, como Metalófago, en Facebook, tenemos nuestra comunidad, Metalófago Podcast, donde todos van, y aportan, un poco, a este extenso, extenso mundo, de la cultura del heavy metal, yo estoy en Instagram, como arroba black bujo, yo estoy, como Ricardo, guión bajo, en Instagram, y como Ricardo, en todo, donde puedan buscarme, en Facebook, en YouTube, en, yo trae, ya son todas, en TikTok, y nada, pues, les, les estamos debiendo, que vean nuestras caras, todas hermosas, pero hemos tenido, hay unas dificultades, con el internet, que no hemos podido arreglar, entonces, este, pues, de alguna forma, nos hemos acoplado así, pero creo que ya, estamos cerca, de poder arreglarlo, y poder, vernos nuevamente, efectivamente, les agradecemos, a todos sus comentarios, sus, suscripciones, sus manitas arriba, aquí en YouTube, nos ayuda muchísimo, y pues, también estamos, en las plataformas, de streaming, habituales, nos vemos la próxima, saludos a todos, muchas gracias, adiós, adiós, y, y, y,